Evangelio de hoy, lunes 20 de febrero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Después de la transfiguración, Jesús, Pedro y Santiago y Juan bajaron del monte. 15. Llegaron donde estaban los otros discípulos y los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿Sobre quién estaban discutiendo? 16. Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. 16. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. 17. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. 18. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. 19. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? 20. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. 21. Y ellos se lo trajeron. 22. Jesús le preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que está así? 22. Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. 23. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos, si puedes. 23. Respondió Jesús, todo es posible para el que cree. 24. Inmediatamente el Padre del Niño exclamó, Creo, ayúdame porque tengo poca fe. 25. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole, 25. Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. 26. Cuando entró a la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? 27. Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. 27. Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. 28. Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. 28. Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa諸 же suётся. Apreciada congregación, para desarrollar una pequeña reflexión de la palabra de Dios y así podernos llevar una enseñanza a nuestra vida, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos. En este primer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. El Evangelio de hoy nos relata un hecho particular en toda la Escritura. Los discípulos, quienes habían recibido autoridad para expulsar demonios por parte de Jesús, no habían podido expulsar a un espíritu maligno que perturbaba a un pobre joven. Hecho que los escribas iban a denunciar para desacreditar al grupo de Jesús ante la gente. Ante esto, debemos primero ser vigilantes para no ser uno de ellos, y tratar de hacer que esto no nos afecte nuestra relación con el Señor. Siguiendo la lectura, tenemos a un padre que argumenta lo que le sucede a su hijo, un demonio que lo atormenta y cómo sus discípulos no pudieron resolver la situación. Esto que vive este padre es algo que ya vemos con frecuencia en las familias. Jóvenes poseídos por los espíritus y el maligno actuando en los hogares con más fuerza. Podríamos preguntarnos, ¿existen las distintas manifestaciones del demonio, como lo son la posesión, la obsesión, la infestación, entre otras? Y podríamos deducir que Dios no ha sometido completamente al maligno, la tendencia al mal y la vulnerabilidad al sufrimiento, pero no se cae una hoja sin que Dios lo permita. Todo está sujeto al padre. Busquemos a Dios de corazón, que Él se encargará de expulsar todo lo malo que habita en nosotros. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, Gente incrédula, el maestro se sorprende de que sus apóstoles no hayan podido expulsar ese espíritu maligno ni hayan descifrado la solución. Ya hemos visto anteriormente cómo por la falta de fe, la intervención divina no opera en la humanidad. Los discípulos no vieron problema en ayudar al hombre que pedía por la liberación de su hijo, pues ya habían visto al Señor hacer milagros, y aún a través de ellos mismos, cuando el maestro los envió a predicar por los pueblos, habían echado fuera espíritus inmundos y sanado enfermos. Por eso intentaron sanarlo, pero no pudieron. Pero debemos saber que nos encontraremos con personas de poca fe y no podremos realizar las obras que Jesús nos pide. Sin embargo, no olvidemos que al momento de evangelizar o realizar alguna acción en nombre de Jesucristo, es el mismo Señor que nos acompaña y nos respalda. Pidámosle a nuestro Dios que eleve nuestra fe y nos dé espíritu de ayuno y sacrificio para tener eficacia en nuestra misión apostólica, recordando que no somos nosotros quienes daremos solución a los problemas de los demás, sino la gracia de Dios que actúa en función de nuestra fe. En este tercer punto analicemos, todo es posible para el que tiene fe. Ahora centrémonos en el diálogo personal que tuvo el padre del muchacho con Cristo el Señor. Después de haber sido testigo del fracaso de los apóstoles, como última esperanza se dirige al maestro con estas palabras de resignación. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. En este gesto de su parte, el evangelio nos deja en evidencia otro problema que es obstáculo para la liberación. Su poca fe. Ante la falta de preparación espiritual de los apóstoles, por no ayunar y no tener profunda oración para expulsar al demonio, se suma la débil fe del hombre. Quizás es la misma fe que tenemos nosotros hacia Jesús. Jesús, una fe pobre que se desestabiliza ante las adversidades. Jesús ve la realidad que presenta el padre del joven y le responde, todo es posible para el que tiene fe. Como hijos de Dios, en muchas ocasiones caemos en el error de acercarnos a su hijo, pidiendo milagros en medio de nuestra falta de fe, y hasta le atribuimos a Dios el impedimento de la obra, pues oramos diciéndole Señor, si puedes, concédeme lo que te pido, o ayúdame Señor si puedes. Al orar de esta forma, demostramos que no creemos que Dios sea lo suficientemente omnipotente para hacer las cosas. Pero llama la atención que después aquel hombre reconoce ante Jesús la flaqueza de su fe. Y es así como debemos despojar nuestra incredulidad, poniéndonos a los pies del maestro con honestidad, pidiéndole que se apiade y nos ayude. Dios todo lo puede y hace nuevas todas las cosas, pero quiere que participemos de su poder con nuestra fe. En este cuarto punto, meditemos en la frase, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. ¡Qué majestuosa enseñanza con la que termina este denso evangelio! Debemos preparar nuestra alma con el ejercicio de las prácticas de las virtudes y la penitencia. Jesús había estado con sus discípulos el tiempo necesario para enviarlos a continuar con su misión salvífica. Pero ellos creyeron que la instrucción y la constancia en la oración habían terminado. No cometamos este error, de creernos que ya estamos lo suficientemente preparados mentalmente y espiritualmente para ser siervos de Cristo. El estudio hacia Dios y la comunión con Él es algo que no termina, pues la espiritualidad es una fuente inagotable, nunca es suficiente en el Señor. Él en su palabra nos enseña que hay que predicar a tiempo y a destiempo. Que en todo momento oremos y que siempre tengamos nuestros ojos en Él. Pero mencionemos estos dos principios para la vida espiritual, el ayuno y la oración. El ayuno es un ejercicio espiritual enseñado por Dios desde el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, Jesús no llega a abolirlo, pero sí lo purifica de las costumbres indebidas, pues algunos lo hacían para mostrárselo más religiosos y espirituales y por eso pidió no poner la cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que vieran que ayunaban. La oración es ese encuentro del Creador y la criatura. Es en ella donde elevamos nuestro espíritu y nos ponemos de frente a Dios. Busquemos de la oración que Dios nos da todo por medio de ella y hagamos del ayuno una práctica silenciosa que nos une a Jesús. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, busquemos en nuestro corazón una respuesta a Dios. ¿Tengo suficiente fe para dejar actuar el poder de Dios? ¿Creo que el Señor puede expulsar los espíritus en el mundo? ¿Reconozco ante Jesús que soy falto de fe para que Él me la aumente? ¿El ayuno y la oración son parte de mi vida en Dios? Oremos, Padre poderoso, danos la fe verdadera para creer que Tú estás con nosotros y tienes facultad de liberarnos. No permitas que caigamos en la incredulidad ni que escandalicemos la poca fe de los demás. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.